La cooperativa Carlos Fonseca Amador inició un proyecto que les permitirá a los usuarios de taxi pagar tanto en efectivo como tarjeta de crédito o débito. Según Roberto Pavón, vicepresidente de la cooperativa, esta medida es para brindar mayor seguridad a sus pasajeros. Las tarjetas o el dinero plástico se ha estado globalizando más hoy en día y entonces lo que estamos intentando es tratar de facilitarle el pago al cliente de hacer el pago con tarjeta, ya sea de débito, de crédito y siempre es normal, se le entrega su voucher y nos queda un voucher para el cobre de nosotros. Ya tenemos ahorita más que todo, la semana pasada comenzamos y hace como 15 días que hubieran capacitaciones para los conductores, de cómo se utiliza, todo el procedimiento que se hace y pues ahorita estamos en tiempo de prueba. Los usuarios que deseen cancelar la carrera con sus tarjetas de crédito o débito solo deberán pagar un 4% más por la comisión del banco que oferte el servicio. Los taxis en los cuales puedes realizar el pago con tarjeta están identificados con una galcomanía al interior del vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!